Hay muchos sentimientos, Juan Carlos. Creo que lo más importante es que me siento muy orgullosa del equipo. Como bien dices, se mostró una cara muy distinta a lo que fue el inicio de nuestro torneo. Estamos construyendo lo que ustedes pueden ir viendo y obviamente estamos tristes por no conseguir el objetivo de llegar a la semifinal. Y también es cierto que no perdimos. La regla aplica y ahora nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero veo algo muy bueno en el equipo y estoy muy orgullosa de ellas. Es extraño lo que estoy sintiendo en este momento. Gracias, Juan Carlos. Continuamos con Brenda Alvarado. Adelante, Brenda. Gracias, Mike. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Brenda Alvarado de Fox Sports. El partido pasado en la conferencia tú mencionaste que Rayadas respetó a Tijuana, que tu equipo se hizo respetar. Y hoy crees que considerando el nivel entre nómina y entre plantel, Rayadas jugó a defender más que a buscar el pase, ¿no? Porque tu equipo se vio bien en el terreno de juego. No tanto como a defender, pero sí creo que quisieron cortar mucho el juego. Esa fue una de las estrategias, el no permitir que fluyera más. Y bueno, sabemos que también tienen un ataque muy importante, ¿no? Las jugadoras que son importantes al ataque e igual defensivamente. No creo que realmente se hayan defendido tanto. Lo que fue un encuentro muy parejo que tuvo momentos, tanto para nosotras como para ellas, pues que se generaban situaciones del juego muy peligrosas en ambos lados en muchos momentos. Y por eso es que de alguna manera destaco lo que mi equipo hace, porque se levanta de momentos difíciles, ¿no? Entonces, fue un gran partido. Me parece que la gente también puede estar contenta. Vio un gran encuentro. Y eso es lo que queremos también nosotros, dar un buen espectáculo. Gracias, Brenda. Le damos la palabra a Rodrigo Peguero. Adelante, Rodrigo. Gracias, Mike. Fabi, un gusto saludarte. Buenas noches a la distancia. Ahorita mencionaste el hecho de estar orgullosas de estas muchachas y creo que ellas han de estar orgullosas del trabajo que tú hiciste, Fabi. ¿Cómo te queda? Yo se quedó rápido. La que es esta temporada, en pocas palabras, el resumen y sobre todo, Fabi, destacar un punto. Ha sacado elementos importantes a selecciones, como el caso de Itzel, en su momento René. ¿Cómo consideras tú este año de Tijuana? Yo creo que este torneo fue muy interesante en cuanto al crecimiento y el trabajo en equipo. No soy solo yo. Yo creo que, la verdad, estoy muy contenta porque muchas de las áreas del club se han casado con nosotros, han hecho un gran trabajo. Y eso yo no lo hago sola. O sea, esto es todo el cuerpo técnico, insisto, todo el club. Estamos trabajando así, unidos y queriendo trascender todos, marcando un parteaguas a partir de ahora. Insisto, de lo que inició con este proyecto que estamos iniciando, iniciando, porque valga la redundancia, llevo este torneo, veo cosas muy interesantes para lo que viene. Estoy muy contenta con el trabajo. Obviamente, no me quiero conformar con esto. Tenemos que superarlo ahora y de forma muy rápida. Entonces, felicidades, Fabi, por el hecho. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Adelante, Miriam Villamar. Buenas noches, profesor Fabi. ¿Qué sigue ahora para Monterrey? De verdad, este partido estuvo muy parejo. Ustedes marcaron una pauta y estuvieron a nada de conseguir este pase a semifinal. ¿Qué viene ahora para ti y tu equipo con esta triste final de torneo? Gracias. Pues, levantar la cara, seguir adelante, hoy mismo salir y pensar que tenemos que construir nuevamente ya lo que viene siendo la siguiente temporada. Empezaremos a planear, empezaremos a estructurar todo lo que será nuestro proyecto para el siguiente torneo. Aquí no hay tiempo de descansar ni de lamentarse. Nosotros tenemos que seguir adelante, aprender de esto y eso, trabajar aún más de lo que hicimos para este torneo. Gracias, adelante, Guadalupe Murillo. Sí, gracias, Mike. Compañeros, buenas noches, Fabi. Buenas noches, Guadalupe Murillo de Espartana CMX. Oye, Fabi, en lo personal, ¿cómo te sientes de este torneo, de lo que nos has venido platicando a lo largo de esta conferencia? ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor enseñanza en tu primer torneo en Xolos y, bueno, el crecimiento que has tenido como entrenadora? Gracias. Como les dije, me siento un poco extraña en este momento porque, por un lado, estoy muy orgullosa de lo que hace el equipo y eso me da cierta paz. Obviamente también pasarán los minutos y me caeré en la realidad de que quedamos fuera, ¿no? Pero hay formas, hay formas de ganar y formas de perder y al final nosotros no perdimos. Hay formas de enfrentar a los partidos y creo que mi mayor lección es que tenemos que seguir trabajando, me parece, en lo que es controlar el juego. Tener un poquito más la pelota para lograr calmarnos de cierta forma. Y yo, pues, he tratado mucho de controlar en lo personal mis emociones, de ser, nunca voy a dejar de ser apasionada, eso nunca se me va a quitar, pero sí tener más claras las ideas y eso lo he aprendido en este torneo. He tratado de hacerlo así. Gracias, Guadalupe. Adelante, Fernanda Rellano. Gracias, Mike. Fabi, muy buenas noches. Fernanda Rellano para Socréditos MX. Bueno, bien lo dices, ¿no? Hay muchos sentimientos, pero estás realmente orgullosa de este equipo, ¿no? Y si hubiera una palabra para describir a tu equipo, ¿cuál sería? Porque este es tu primer torneo y sin duda llegaste muy lejos. Ay, este, difícil describirlo en una palabra, pero podría decir que son unas... Somos perrísimas. Gracias, Fernanda. Continuamos con Verónica y última pregunta. Gracias. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches, compañeros. Verónica para Fútbol Femenil. Vimos justamente lo que mencionabas hace rato, que en realidad se quedan afuera pues por temas de posiciones en la tabla, ¿no? No necesariamente por resultados en marcador. ¿Podríamos ilusionarnos con que Xola se convierta en uno de esos equipos que están regularmente en liguilla de ahora en adelante? Gracias. Yo creo que sí, eso queremos. Ese es el compromiso que vamos a hacer nuevamente. Por eso insisto, tendremos que superar lo que hemos hecho hoy. Tenemos que construir este equipo para tener esas posibilidades siempre e ir creciendo como algunos otros clubes lo han hecho y que se han mantenido ahí. Ahora nosotros tenemos que mantenernos e ir más allá. Evitar dar pasos atrás, ¿no? Solamente los pasos atrás los daremos para construir, pero pues ya este sería nuestro parámetro a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!